¿Pero qué dices de camión y comida? ¡Camión cíclopes! Ellos raptar a comida, raptar a hermanito. Te doy un consejo, así no encontrarás el camión de los cíclopes. Cuando llegues, otro ya se habrá zampado tu comida. El lobo, eso, el lobo, se lo habrá comido. Vamos a descansar, no me gastemos la suela de los zapatos. Sé a dónde va ese camión. Viga y Juan, ¿juntos? Ya, ¿y qué más? Oye, ¿cuántos años tiene ese comida, hermanito? Hermanito pequeño, encontrado. Una noche. Juan oye basura, lloros. Juan se acerca. Levanta tapa. Ya, ya, no sigas, sé de qué vas. Ya me lo figuraba. Tan pequeño ni vale la pena. Anda, vamos, es hora de volver. No, no, no. ¿Cuál estúpido? Impécil. Cretino. No va a durar mucho. Ya me has roto todas las copas. Si sigue así, descolgará la lámpara. ¿Ya te has calmado? Juan. Busca la comida. Adiós. 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 Gracias por ver el video.